¿Quién quiere ser un hombre cuando puede ser una morsa? Una historia realmente transformadora. Este es el lema del póster de Tusk, y tan radical la transformación que nuestro protagonista evoluciona de manera no natural, de Homo Sapiens a Odovenus Rosmarus, y es ahora cuando Darwin resucita y se vuelve a morir. Kevin Smith se mete a nadar de forma modesta pero acertada en la serie B de películas de terror y suspense. Pero da igual el género de este film. Esta locura de proyecto empezó en su podcast. Muchos dicen que esa noche Smith y su colaborador iban bastante fumados. Durante el podcast leyeron un falso anuncio. Pensando que era real, el fake contaba la historia de un hombre que pasó seis meses perdido en el mar con la única compañía de una morsa. Al regresar a su casa, anunció en un periódico ofreciendo alquiler gratuito a cambio de que el futuro inquilino se vistiera y se comportara como una morsa. El hombre que creó el anuncio falso es el escritor Chris Parkinson. Lo publicó como una broma, pero recibió más de 400 respuestas aceptando el trato. Esta cinta le permitió después la financiación de la tercera parte de Clerks. En Tusk salen a flote claras influencias de otras películas como Frankenhoeker, el cien pies humano y la figura de un Dr. Moreau, interpretado por Michael Parks. Kevin Smith le ofreció a Quentin Tarantino el papel de Guy LaPont, que al final lo acaba interpretando Johnny Depp, un cameo no acreditado, ya que su nombre después no brilla en los créditos. Y por cierto, el personaje de LaPonte es igualito a Tim Burton. Hay una escena con Johnny Depp tras los títulos de crédito. En el reparto encontramos un guiño a Clerks, cuando Justin Long llega a una gasolinera, se mofa de dos chicas. Estas actrices son la hija del director, Harley Quinn Smith, y la hija de Johnny Depp, Lily Rose, Depp. Otra referencia, en este caso a El Gran Lebowski, es cuando LaPonte pinta con un lápiz sobre las letras escritas en un folio. En la peli de los hermanos Coen, lo que descubre, él nota, es otra cosa. Y bueno, el inolvidable niño del sexto sentido, el actor Hailey Joel Osment. Tusk es la primera cinta de la trilogía True North, una saga inspirada en los mitos y la cultura canadiense. El director continúa con otros títulos como Yoga Housers, que vio la luz en 2016, y Moose Joe's, que vendrá supuestamente este año. Tusk es viajar al pasado y entrar en el videoclub a alquilar esa película que al final acaba perturbándonos para toda la vida. Es original y macabra. Y lo mejor es que cuando terminas de verla, piensas, ¿qué carajo acabo de ver? I don't want to die in Canada.